Los anteojos Pepe y George juegan con Pedro Pony Van a saltar en los charcos de lodo Pedro se resbala y pierde sus anteojos ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien George encontró los anteojos de Pedro No, George Aquí tienes Gracias Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? Los necesito El oculista me los recetó ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista Él te revisa de que veas bien ¿Ve adentro de tu cabeza? Hace un examen de la vista ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves Puedo ver a George Ahora cierra los dos ojos Ya no puedo ver nada ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante Creo que necesitas anteojos ¿En serio? Sí ¡Pedro! ¡Hora de irnos! Adiós, Pedro ¡Adiós! Mami, necesito anteojos ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista Y necesito anteojos Estoy segura de que tus ojos están bien No, mami Cuando cierro mis ojos No puedo ver nada Pero nadie puede ver nada Cuando cierras los ojos ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos Su papá es oculista Muy bien, Peppa Vamos a llevarte al oculista Para un buen examen de vista ¡Pues vamos ahora! George, ¿tú quieres un examen de la vista? No Peppa está con el oculista El señor Pony es el oculista ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista Por favor ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales Y después mira el cartel El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien A, B, C, D, E, F Bien Ahora estos números, por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Perfecto! Y por último estos colores Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Wow! Me gustan mucho estos, mami Sí, Peppa Te ves fantástica ¡Me veo fantástica! Buenas noticias Peppa, tienes la vista perfecta Oh Entonces no necesito anteojos No Pero es que en verdad quería anteojos Oh Pero creo que puedes usar estas gafas de sol ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días Para que siempre pueda usar mis gafas ¡El museo! Peppa y su familia van a ir al museo Papi, dime qué es un museo Es un lugar lleno de cosas interesantes que son muy viejas ¿Más viejas que tú? Sí Más viejas que yo ¡Oh! De verdad son viejas Hay una sala con cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo Quiero ver la sala del rey y la reina Y hay otra sala con un dinosaurio verdadero ¡Guau! ¡Dinosaurio! ¡Guau! Hola señora cerdita Hola señora coneja ¿Cuántas entradas desea? Dos adultos y dos niños ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja ja ja ja! Y un dinosaurio ¡Ja ja ja ja! Peppa quiere ver las cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo ¡Guau! ¡Guau! Estas son las cosas que los reyes y reinas tuvieron hace mucho tiempo Esta es la silla especial que tenía la reina Se llama trono ¡Es muy hermoso! Este es el vestido de la reina ¡Es tan bonito! Mira Peppa Esta es la corona de oro de la reina ¡Guau! ¡Qué cosas tan bonitas! Mami ¿En dónde está la televisión de la reina? En ese entonces no tenían televisión ¿No había televisión? Pero tenían computadoras ¡Ah no! No tenían computadoras tampoco ¿Qué hacían en todo el día? Mami Si hubiera sido reina Hubiera comido todo el pastel que quisiera Peppa se imagina ser una reina Mmm, delicioso ¿Hay algo más que quiera la reina Peppa? Sí, más pastel por favor Con gusto ¡Vengan todos! ¡Ya voy papi! Papi, soy la reina Peppa Y debes inclinarte cuando me hables Oh, en verdad lo siento, Alteza ¿Y qué es lo que quieres? Soy tu papá Mmm, eso debe ser interesante Sí, muy interesante ¿Y qué sala es esta? Esta es la sala del dinosaurio ¿Del dinosaurio? ¡Yuch! Esta es la sala del dinosaurio ¡Dinosaurio! ¿Y en dónde está el dinosaurio? Está en alguna parte de la sala No puedo verlo Debe ser muy pequeño En realidad, Peppa Él es muy grande ¡Guau! Estos son los huesos De un dinosaurio auténtico ¡Dinosaurio! ¡Guau! George imagina ser un gran dinosaurio ¡Es un dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La sala del dinosaurio Es la favorita de George Mi sala favorita Es la sala del rey y la reina Y parece que papá Ya está en su sala favorita ¿Qué sala es esa, mami? La sala con los pasteles La sala favorita de papá Es la cafetería del museo ¿Qué esperan? ¡Devoren! ¡Oh, sí! Esta sala es muy bonita Barquito de juguete Los patos nadan en su estanque Están muy felices Aquí está Peppa George, mamá cerdita Y papá cerdito ¡Hola, patos! Los patos quieren pan Lo siento, señores patos Ahora no tenemos nada de pan ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete Peppa trae su barquito de juguete Y George trae su barquito de juguete Vamos a preparar tu barco, George El barco de George funciona al darle cuerda ¡Rápido, George! Pone el barco en el estanque Antes de que acabe la cuerda A George le fascina su barco de cuerda Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare El barco de Peppa es un barco de velas El aire hace que se vaya solo No me gusta mi barco No hace nada en el agua Eso es, porque no hay mucho viento hoy Tal vez con un poco de ayuda Soplo y soplo y tu barco se irá solo ¡Hurra! Se fue muy rápido A Peppa le fascina su barco de velas Ya llegó la amiga de Peppa, Susy Oveja ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! Jugamos con nuestros barcos Tengo mi barco de velocidades ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías El barco de Susy usa baterías para poder funcionar ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Danny! Miren, mi abuelo me hizo este barco con aspas Tengo que decir que es impresionante ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor Solo muevo esta palanca ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos Desearía tener un barco Rebeca Liebre no tiene un barco Tengo una idea Por suerte, traje mi periódico Solo necesito una página ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! ¡Ah, la página de modas no! Está bien, voy a usar la página de negocios Cuando era un pequeño cerdo Acostumbraba doblar el periódico De esta manera ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel Papá Cerdito hizo un barco de papel ¡Gracias, señor Cerdito! George quiere un barco de papel también Creo que lo puedo hacer Con la página de los deportes Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Ah, claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos Hagamos una carrera Buena idea, mamá Cerdita Podemos soplar y soplar los barquitos de papel Todos respiren profundo ¡Ah! En sus marcas listos, soplen ¡Tenemos un ganador! ¿Quién tiene la página de deportes? ¡Es el barco de George! ¡George es el ganador! ¡Hurra! Me gustan los barcos Pero me gustan más los barcos de papel ¡A mí también! Es hora de regresar a casa Todos tuvieron un gran momento ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete Pero prefieren tener el estanque para ellos ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George ¡Es muy temprano! ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! Y hoy es el cumpleaños de George ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios ¡Presiona su estómago! ¡Feliz cumpleaños, George! 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 George, te hice una tarjeta de cumpleaños ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar ¡Sabes, te iba a pintar una flor! A George no le agradan las flores Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás La familia sale para celebrar el cumpleaños de George ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno ¿Es el cine? No, es mucho mejor No puedo adivinar ¿A dónde podrán ir? Llegamos La familia llegó al museo ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo No me digas que... ¡Dinosaurios otra vez! ¡Dinosaurio! No te asustes, George No es un dinosaurio de verdad Es solo un robot Mira Me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa Todos los amigos de George y Peppa están aquí ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien Adivinaste, Peppa ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con... ¡Dinosaurios! ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables ¿Si es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables A todos les fascinan los dinosaurios inflables ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! No me siento bien Mamá y papá acaban de hacer el desayuno para Peppa y George ¡El desayuno está listo! Peppa tiene puntos rojos en su rostro Mamá, creo que no me siento bien Ay, querida Peppa, no te ves muy bien No te preocupes, voy a llamar al Dr. Brown Habla el Dr. Brown Peppa no se siente muy bien Su rostro está cubierto de puntos rojos Mamá, acuesta a Peppa en la cama y voy enseguida El Dr. Brown vino para que Peppa se sienta mejor Hola, Peppa ¿Cómo estás hoy? No me siento bien Saca la lengua, por favor No es nada grave Peppa tiene un salpullido ¿Necesito medicina? El salpullido desaparece rápido Pero si quieres, te puedo dar un poco de medicina Sí, por favor El único inconveniente es que no sabe muy bien Abre la boca, por favor ¡Qué asqueroso sabe! Eres una pequeña valiente por tomar esto también Peppa debe quedarse en cama Les hablo más tarde para ver si está mejor Peppa puede tener visitas Oh, sí, las puede tener El salpullido no es contagioso Hasta pronto Hasta pronto, Dr. Brown Mamá, ¿ya me puedo levantar? El Dr. Brown dijo que debes quedarte en cama por un rato más Pero es tan aburrido El Dr. dijo que podías tener visitas ¿Puede venir Susie a visitarme? Susie Oveja es la mejor amiga de Peppa Voy a llamar a la mamá de Susie Hola, señora Cerdito ¿Puede hablar Peppa con Susie, por favor? Hola, Susie Hola, Peppa No me siento bien Tengo puntos rojos en la cara ¿Ya te vio el doctor? Sí, el Dr. Brown estuvo aquí Dijo que yo no estaba muy bien Y que era muy valiente ¿Entonces estás enferma? Sí, sí No estoy fingiendo Tengo que estar en cama El Dr. Brown me dio una medicina que sabía en verdad horrible Entonces voy a verte Me voy a poner mi traje de enfermera Susie Oveja viene a ver a Peppa Y tiene puesto su disfraz de enfermera Dani Perro y Rebeca Liebre van también Hola, Peppa Hola ¿Cómo te sientes? No me siento bien, Susie Tengo que quedarme en cama ¿Qué hacemos para que te sientes mejor? ¿Me pueden traer una naranjada? Muy bien Peppa parece disfrutarlo Muchas gracias, Susie ¿Ya te sientes mejor? Un poco Dani ¿Puedes preguntar a mi mami si puedo comer helado? Y Rebeca, ¿puedes traerme algunas flores del jardín? El Dr. Brown está aquí para ver si Peppa está mejor ¡Oh, qué bien! La enfermera ya está aquí ¿Cómo está la paciente? Ah, no soy una enfermera de verdad Solo es un juego Ah, ya entiendo ¿Quieres que la revise por ti? Sí, por favor Yo digo que ya no hay más alpullido Estás mucho mejor ¿Entonces ya no estoy enferma? ¿Cómo te sientes? Creo que debería quedarme en cama un poco más Tengo ganas de jugar con este balón en el jardín ¿Quién quiere ir? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Yo creo que así nunca te recuperaré! Mi primito Peppa y George visitan a su prima mayor, Chloe Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito Peppa y su familia llegan a la casa de Chloe ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Peppa y George ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito El nuevo primito es un bebé cerdito ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño ¡Ah, desearía que fuera niña! ¡Yo también! George está contento de que el bebé sea un niño Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios George, el bebé no quiere jugar contigo ¡Él quiere jugar conmigo! Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón ¿Qué puede hacer? Comer y dormir Y eso hace tan bien ¡Sí, cerdita! ¿Puedo cargar al bebé? Sí, si lo haces con mucho cuidado puedes cargar a Alexander ¿Alexander? Así se llama, Bebé Alexander ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño ¡Qué es ese olor! Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé también usabas pañales ¡Yo no usaba! Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? ¡Sí! Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí, Alexander es muy lindo ¡Desearía que George fuera un bebé cerdito! ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito Puede ir en mi carriola de muñecas ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé George, si finges ser un bebé Te prometo ser linda contigo para siempre George lo piensa Y puedes jugar con todos mis juguetes George lo piensa más Y también en casa podrás jugar con mis juguetes George ya lo decidió ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George, es un bebé cerdito ¡Gugú! Pero es George George finge ser un bebé cerdito ¡Ah! ¿Es un niño o una niña? ¡Es una niña! ¡No! George no quiere ser una niña Está bien, es un niño Yo tengo galletas ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas A George le gustan las galletas Tal vez pueda comer una galleta ¡Galleta! Es muy despierto Y también muy lindo Es muy gracioso Creo que es el mejor bebé cerdito A George le gusta este juego Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander ¡Guau! Miren, un bebé cerdito de verdad ¡Pero qué hermoso! Es más lindo que George ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito ¡Ay, George! Sabes que siempre serás mi bebé cerdito Tal vez es hora para un nuevo juego ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito Pero le gusta más ser George El resfriado de George Hoy está lloviendo un poco Peppa, George Pónganse sus impermeables Cuando llueve, Peppa y George Deben usar sus impermeables A George no le agrada usar su gorro para la lluvia George, debes ponerte tu gorro ¿Por qué? Para que no te mojes, George ¿Por qué? Porque te puedes resfriar ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charlos de lorra George no quiere usar su gorro para la lluvia Peppa, George ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! Oh, George, ¿en dónde está tu gorro? ¡Achú! George, tiene resfriado ¡Achú! Ay, pobre George No te ves muy bien No te preocupes Voy a llamar al Dr. Oso Brown Hola, habla el Dr. Oso Brown Sí, entiendo Acueste a George Y voy para allá Gracias, Dr. Oso Brown Adiós ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No George tiene que permanecer en cama ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Achú! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte George, tienes que quedarte en cama por un rato ¡No! George no quiere quedarse en la cama ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor ¿Por qué? ¡Ah! Porque así lo ordenó el Dr. Brown ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ach! Abre la boca y di... ¡Ach! George está un poco preocupado Peppa, tú eres grande y valiente ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ach! ¡Claro, doctor! ¡Ach! ¡Ach! ¡Mmm! George está resfriado ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir Gracias, doctor oso ¡De nada! ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día Ya es hora de dormir para Peppa George, ¿te sientes mejor? ¡Ach! George no está mejor ¡Ach! George, nuestro nudo es tan fuerte ¡Esto es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño Buenas noches, mis pequeños ¡Está tan callado y tranquilo! ¡Es de mañana! ¡George durmió muy bien! ¡George está mejor! ¡George está mejor! ¡Síganme todos! ¡Es una mañana hermosa y soleada! George usa su gorro para la lluvia No quiere resfriarse de nuevo ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro ¿Por qué? Porque hoy está soleado ¿Por qué? ¡George! ¿Puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? ¡George ya se siente mejor! ¡George! 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 ¡Se me cayó un diente! Pepe y George están comiendo su comida favorita ¡espagueti! ¡Ah! ¡Hace mucho ruido! ¡Terminé! ¡Ah! Tendremos un poco de silencio. ¿Qué es eso? ¡Es un diente! ¿Pero de dónde vino? Peppa, debes mirarte al espejo. ¡Es mi diente! ¡Se me cayó! No te preocupes, Peppa. Es un diente de leche. Se te tienen que caer. ¿Me va a salir uno nuevo, mami? Sí, Peppa. Eso significa que el Hada de los Dientes vendrá a visitarte. ¿El Hada de los Dientes? Sí, el Hada de los Dientes. Si pones tu diente debajo de la almohada esta noche, el Hada vendrá. El Hada de los Dientes vendrá y se va a llevar tu diente. Y en su lugar dejará una moneda brillante. Cuando crezca, quiero ser un Hada de los Dientes. ¿Y qué te gustaría ser de grande, George? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Rápido, George! ¡Vamos a dormir! No queremos que deje de venir el Hada. Antes de ir a dormir, Peppa y George se cepillan los dientes. Peppa, ¿qué haces? Cepillo mi diente. Para que esté bonito y limpio para el Hada. Peppa ya no puede esperar para ir a dormir. Peppa puso su diente debajo de la almohada para el Hada de los Dientes. ¡Buenas noches, Peppa y George! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, papá! ¡Buenas noches, mis pequeños! ¡George, no voy a dormir! ¡Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al Hada de los Dientes! ¡Esta Hada tarda mucho! ¡El Hada de los Dientes ya se tardó mucho en llegar! ¿En dónde está el Hada de los Dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el Hada de los Dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al Hada. No me voy a dormir. ¡El Hada de los Dientes ya llegó! Pero Peppa está dormida. ¡Hola, Peppa! ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Peppa, George, despierten. ¡Ya amaneció! ¿Qué? ¡No estaba dormida! ¿El Hada de los Dientes vino? ¡No! Veamos debajo de tu almohada. ¡Mira, Peppa! El Hada de los Dientes te dejó una moneda brillante. ¡Yupi! Te quedaste dormida, ¿verdad? Bueno, tal vez me dormía un poco, mamá. La próxima vez voy a quedarme despierta para ver a la Hada de los Dientes. Venta de Garage Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurrá! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana. Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al señor dinosaurio. El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No, es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las panduflas olorosas de papi! No, huelen mucho. ¡Ya sé! El sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. Aquí están. ¡Gracias! ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Mami, acabas de dar el sillón de papi. ¡Shh! No le digas. No se dará cuenta. Es el día de la venta. ¿Hola? Hola, señora coneja. Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. Pero es una antigüedad. ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de oro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de oro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh! Peppa. Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. Maravillosas noticias para todos. Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! Gracias, papá cerdito. Oh, de nada, señora Cacela. Los títeres. Peppa y su familia visitan al tío cerdito y a la tía cerdita y a su prima Chloe. Espero que el tío cerdito se duerma después del almuerzo como siempre lo hace. Papá cerdito, no digas esas cosas de tu hermano y en especial enfrente de los niños. Pero es la verdad. El tío cerdito come mucho en el almuerzo y luego se duerme. Y ronca muy fuerte. Así. Peppa, George, olviden lo que acabo de decir del tío cerdito. Sí, papi. Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. Hola, tío cerdita. Hola, tío cerdito. Hola. Hola a todos. Hola, hermano. El tío cerdito es hermano de papá. Chloe cerdita es prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñarles algo. ¡Espérenos! Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. ¡Hola! Soy Chloe cerdita. Y este es mi papá. Tío cerdito. Hola, Peppa. Soy el tío cerdito. Chloe. ¿Nosotros podemos hacer títeres también? Sí. Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? Está bien. Me llamo Peppa. George, ¿qué títere te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. Está bien. Haré un feroz dinosaurio de títere. Chloe le hace a George un títere de dinosaurio. Necesita dientes afilados. ¡Listo! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Todos almorzar! ¡Ya vamos! Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí! La tía cerdita hizo espagueti para almorzar. Este espagueti está delicioso. Es el mejor espagueti. ¿Qué pueden decir los dos hermanos? Iguales en todo. ¿Qué quieres decir? Somos muy diferentes. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de títeres. ¡Fantástico! Nos dicen cuando estén listos. ¡Nos vemos más tarde! ¡Una obra de títeres! ¡Era divertido! Tengo tiempo para comer más espagueti. Yo también quiero más. ¡El espectáculo de títeres está a punto de comenzar! ¡Hola! Me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Claro! ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Ay! ¡Eso fue muy bueno! ¡Bravo! Soy el tío cerdito. ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola, Peppa! ¡Ho, ho, ho! ¿Se parece a ti, querido? Creo que hicieron mi estómago un poco más grande. ¡Ho, ho, ho! ¡Mi almuerzo me gustó! Tío cerdito, ¿te vas a dormir y roncar como siempre lo haces? ¿Qué quieres decir? Papá dice que siempre te duermes. Y roncas muy fuerte. ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ho, ho! Tu papi tiene razón. ¡Yo ronco así! Papá cerdito, no debiste decir esas cosas del tío cerdito. No creo que papá cerdito o tío cerdito te escuchen. Papá cerdito y tío cerdito están dormidos. ¡Por eso son hermanos! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Todavía no empiezan los títeres? Papá cerdito. No creo que papá cerdito a la noche. No creo que papá cerdito. No creo que papá cerdito. Papá cerdito y tío cerdito. Gracias.